Interceptados 22.865 pares de zapatillas falsificadas en varias provincias. La Guardia Civil ha intervenido un total de 22.865 pares de zapatillas presuntamente falsificadas, que estaban dispuestas para su venta al público en dos almacenes, en Fuenlabrada, Madrid, uno en San Adrián de Besos, Barcelona, y un tercero en Elche y 11 tiendas en Madrid. Agentes pertenecientes a la Unidad de Análisis de Investigación Fiscal y de Fronteras han calculado que el valor de esos pares supera los 10 millones de euros. Tenidas 14 personas acusadas de utilizar permisos de residencia ucranianos falsos. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas acusadas por presuntamente intentar regularizar su situación en España utilizando permisos de residencia ucranianos falsificados. Los arrestados, 12 hombres y dos mujeres de nacionalidad marroquí, cubana y dominicana fueron puestos en libertad tras prestar declaración. La investigación no se da por cerrada y los policías continúan las indagaciones para tratar de localizar más documentos falsificados, así como sus portadores. El juicio a Jorge Ignacio Palma, autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo, que aún no ha sido hallado, y supuesto asesino de otras dos mujeres. Se retoma este miércoles en su tercera sesión. Si mi hija no me llega a mandar la ubicación, esto no se estaría celebrando. Este juicio no se podría haber hecho, porque mi hija hubiese sido una desaparecida más y este señor andaría suelto por ahí, matando a gente, porque es que es así, es que mataba a gente. Y lo hacía sabiendo lo que hacía, porque que te se muera una, vale, pero que te se mueran tres. En la segunda sesión que se celebró ayer se pudo escuchar la experiencia vivida de una de las mujeres que sobrevivió a un encuentro sexual con el acusado en una vivienda de Valencia. Generan traumas, es que se está enfrentando a la muerte con este tipo de actuaciones y este tipo de personajes. Decir que no son víctimas, bueno, pues es la defensa la que tiene que mantener ese alegato, ¿no? Pero la realidad es otra. Las acusaciones particulares coinciden en que si la madre de la víctima, Cero, no llega a destapar el asesinato, hablaríamos de muchas más muertes. Sí, eso es lo que intentamos, que ya con el primer testimonio se vea cuál era la forma de actuar de este hombre y que, bueno, pues que a partir de ahí, los testimonios posteriores de las demás víctimas se va a ver que son coincidentes. Las víctimas no solo son las propias víctimas que físicamente estuvieron al borde de la muerte, evidentemente son las tres muertas y evidentemente son las familias. El perfil criminológico ratifica a que Jorge Ignacio Palma responde al modelo de asesino en serie sádico que buscaba víctimas vulnerables para verlas morir.